General Alvear, se reportó el primer caso de contagio de coronavirus. Luciana Campigotto tiene los detalles. Lucy. Así es, Mario. Bueno, lo anticipo. El Intendente Walter Marpolini lo confirmó en el día de ayer a través de Twitter. Informó que ayer se procesaron seis muestras, de las cuales una dio positivo y finalmente se convirtió en el primer caso de coronavirus en el departamento sureño. Lo que explicó también el Intendente es que esta persona, que aún no se han dado detalles, está internada en el Hospital Enfermeros Argentinos y que además informó a través de la cuenta de Twitter que se aisló rápidamente a esta persona. Seguramente estarán también aplicando el protocolo para aquellos contactos estrechos de este primer paciente positivo del departamento de General Alvear y que también se protegió a todo el personal sanitario de este hospital. Pidió además, Mario, para evitar que se propague el virus, teniendo en cuenta que es el primer caso, que la gente respete el aislamiento obligatorio, es decir, el distanciamiento que ahora rige en toda la provincia de Mendoza. Es algo que se ha instado desde el departamento sureño. Y decíamos también en el anticipo que la noticia dio vuelta en todo el país porque se informó también en diferentes diarios nacionales de este primer caso de coronavirus en el departamento de General Alvear. Bien, y Mario, lo que íbamos también a confirmar es lo que ha pasado en los casos de los supermercados. Hasta el momento ya el sindicato que nuclea a los empleados de comercios ha informado que son 24 los casos que se han dado en diferentes cadenas de supermercados. Mario, lo hemos estado informando también y que se han ido dando y sumando una a una estos nuevos test positivos según el procesamiento de las muestras que se hace generalmente en la tarde-noche. Desde el sindicato también informaron que causa preocupación el hecho de que no se pueda evitar el contagio del virus entre los empleados, más allá de que se han aplicado todos los protocolos que se han informado a través del Ministerio de Salud de la provincia. Hasta el momento entonces 24. ¿Qué se supo, Mario, en las últimas horas? Que hay siete empleados que se han contagiado o que son compañeros de trabajo de una fábrica que pertenece a una cadena de supermercados local que está ubicada en el departamento de Las Heras y que, como decíamos, está investigando también el nexo epidemiológico si han contraído el virus efectivamente a través del contagio en el trabajo o si una persona trajo el virus desde afuera y después de allí se fue propagando. Pero lo cierto es que son siete personas que están infectadas en una fábrica que corresponde y que pertenece a una cadena local de supermercados y que son entonces hasta ahora 24 los empleados de diferentes centros de supermercados y de hipermercados también que han dado positivo en la provincia de Mendoza. El SEC está al tanto de lo que va pasando. También han recibido las denuncias en el caso de que no se cumpla, pero lo que nos decían es que se están cumpliendo los protocolos y que obviamente están al tanto y siguiendo detalle en detalle lo que está pasando en este que se convierte también como en un conglomerado, ¿no? Que hay que seguir de cerca por lo que implican los supermercados que es un lugar en donde hay atención básica y donde se venden alimentos que son necesarios para todos los días. Claro que sí. Bueno, respetar el distanciamiento quizás es la clave más allá del origen del contagio, ¿no? Claro, Mario. Y además decir, que lo decíamos también en otro momento cuando hablábamos de los contagios y de los casos en los supermercados, que si tenemos en cuenta la cantidad de supermercados que hay en la provincia de Mendoza, la cantidad de personas que circulan, 24 casos por suerte es un número hasta ahora bastante controlado, pero son casos que hay que seguir de cerca. Porque decíamos, toda la gente sigue yendo a los supermercados, desde las cadenas también cada uno ha ido aplicando un método para evitar la propagación. Algunas incluso, por ejemplo, hacen desinfecciones en la noche, incluso algunas cuando se ha dado algún caso positivo han encargado de modo particular sus testeos, algo que el Ministerio de Salud no lo, digamos, no lo cubre cuando no hay síntomas en aquellos contactos estrechos, pero de ese modo, bueno, se ha podido controlar estos contagios que definitivamente iban a llegar, como también llegó el contagio en el Departamento de General de Alvear, ¿no? Exacto, sí, estuvieron abiertos desde el primer día, nunca hubo limitaciones, más allá del ingreso por DNI o al distanciamiento, los supermercados estuvieron abiertos al público desde el primer momento, nunca se cerraron. Claro, y también hay que recordar lo que dice el Ministerio de Salud de la provincia, que para, digamos, hay que decir que prácticamente no se ha dado en realidad ningún contagio de alguna persona que lo haya contraído en un supermercado, de algún cliente, digo, para llevar también tranquilidad y recordar que para eso tiene que haber por lo menos un contacto de unos 15 minutos estrechos, siempre que uno pueda respetar el uso del tapabocas, el distanciamiento y tener cuidado después cuando llegamos a casa de tomar todos los recaudos, de lavarnos las manos, de tratar de desinfectar aquellos elementos que sabemos estuvieron en la mano de otras personas, seguramente la situación se va a seguir controlando como está el momento. Gracias, Luciana, buen fin de semana, hasta el lunes.